¡Qué alegría seguir encontrándonos en la presencia de un Dios que se vuelve letra, que se vuelve experiencia de fe en medio de los evangelios, de las sagradas escrituras, siempre en una experiencia profunda de amor. Tu experiencia de amor auténtica pues tiene que ver con Dios mismo, que alimenta nuestra vida, nuestra historia, cada uno de nuestros sueños, nuestros proyectos, deseos más profundos, tanto personales como familiares. El día de hoy con el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos del 31 al 35. En aquel tiempo dijo el Señor, ¿A quién se parecen los hombres de esta generación? ¿A quién los podemos comparar? Se parecen a unos niños sentados en la plaza que gritan a otros. Tocamos la flauta y no bailáis. Cantamos lamentaciones y no lloráis. Vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, y dijisteis que tenía un demonio. Viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, Mirad, qué comilón y qué borracho, amigo de publicanos y pecadores. Sin embargo, los discípulos de la sabiduría le han dado la razón. Palabra del Señor. Padre de bondad, que por la gracia de la adopción nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor. Si hay algo que es muy fuerte dentro de las Sagradas Escrituras, es qué tan actual es el Evangelio, ¿no? Estamos hablando de muchos siglos, ¿no? Que esta experiencia fue plasmada después de la tradición oral, hacer tradición escrita, y uno lee estos evangelios, y uno dice, definitivamente sigue hablando hoy en día. Hoy en medio de la actualidad y de lo que somos como historia, después de tantos siglos, después de tantos años, sigue siendo tan actual. Es decir, Jesús está plasmando lo que es esta generación, aquella con la que estaba viviendo, parece seguir siendo la misma. No damos gusto en absolutamente nada, ¿ya? Como que nada nos llena, como que nada nos toca, como que nada nos mueve, ¿no? Incluso las comparaciones que hace el mismo Jesús terminan siendo entre graciosas y dolorosas. Se les da una cosa y no quieren, se les da otra, tampoco quieren. ¿Qué quieren entonces? ¿Qué es lo que desean? ¿Ya? ¿Qué clase de vida quieren vivir? ¿No? Que les promete una vida feliz en el ejercicio de la sencillez, ¿ya? Pero optamos por otra vida, la opulencia que lleva a otro tipo de cosas que nada tienen que ver con una experiencia auténtica de amor, porque se nos enreda la vida, se nos enreda la vida. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Ya? Fíjense, hoy con tantas realidades que vivimos en el mundo entero, situaciones llenas de violencia, de intereses económicos, de guerras, de intereses políticos, de imágenes, de honras. Pero, ¿qué es lo que es definitivamente esencial? ¿Qué generación es esta? Tan variopintos que somos todos, pero tenemos en sí una misma motivación, un mismo deseo, la posibilidad, la impronta, el sello de Jesús que reclama la posibilidad de vivir con Él, un ejercicio de plenitud, de amor y de misericordia. Muy temprano desde mi ventana saludo al Dios de mis amaneceres. Él me ha enseñado que cada amanecer es distinto como cada día de nuestra vida. Nadie me ha hecho mejor regalo. Solo tú has pensado enseñarme cada día lo rico que soy al contemplar la llegada de un nuevo día junto a ti, Dios de mis amaneceres. Hoy te pido me des la gracia de siempre recordar que el amanecer de ayer ya no es mío, el de hoy voy a vivirlo, porque el de mañana no sé cómo será. Al comenzar el día pienso en ti, Dios de mis amaneceres, que tu luz sea para todos motivos de amor y paz, para seguir deseando cada día contemplar al Dios de mis amaneceres. Amén. Está Juan el Bautista, está Jesús el Señor. Juan pues lleva una vida mucho más ascética. Es un hombre que por medio de su estilo de vida quiere dar un testimonio de conversión al pueblo y el pueblo no acoge eso. Por el contrario, viene Dios mismo, viene el deseo de compartir, de comer, de beber, pero tampoco nos gusta. Ya en casa de Jesús el Señor, las malas compañías son las mejores, pero tampoco, tampoco acudimos al llamado de Jesús que quiere sentarse con nosotros, que quiere beber con nosotros. Más aún, Él nos quiere comer a nosotros y quiere bebernos a nosotros, para que no lo podamos comer a Él y no lo podamos beber a Él, pero aún así tampoco deseamos, ¿ya? Es muy triste encontrar el hecho mismo de gente que viene a Eucaristía frecuentemente, pero no son capaces de comulgar. Como que si le cerraran la puerta, ni siquiera es al mismo Dios, sino a ellos mismos, ¿no? Es como ir a misa y decir, no quiero ser feliz. Ah, bueno, en el nombre del Padre, el Hijo y el Santo Amén, y se fueron. Dice, pero qué incoherencia frente a la posibilidad de ser felices, de ser felices, que es el llamado primigenio que tenemos cada uno de nosotros, la posibilidad de vivir la vida trinitaria. Es más, como decía, como dice la misma espiritualidad termelitana, Teresa de Jesús, Teresita, Santa Isabel de la Trinidad, la posibilidad de empezar a vivir el cielo en la tierra. Oramos por todos nosotros. Yo creo que esa es de las riquezas más grandes que poseemos como iglesia. La posibilidad de que, a pesar de que no nos hayamos visto una sola vez en la vida, puedo orar por ti. Y tú puedes orar por cada uno de nosotros. Qué certeza tan grande. Qué alegría saber que caminamos juntos, que nos apoyamos, que estamos llenos de fragilidades, de vulnerabilidades, que somos muy débiles, pero que contamos con la posibilidad de tener al más fuerte de todos, al más valiente de todos, Jesús el Señor. Ese es el subsidio del alma, diría San Juan de la Cruz. Es el refrigerio, el refrigerio del alma. Qué rico saber que siempre podemos contar con Él, con su amparo, con su bendición, con su misericordia que se da siempre en derroche y en despilfarro para cada uno de nosotros. Por eso nos acogemos a su bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Les agradecemos a todos la posibilidad de seguir aquí compartiendo esta ocasión desde nuestro convento San Pío X de los Padres Carmelitas Descalzos en la ciudad de Bogotá. Son aquí siempre bienvenidos para que Él siga dándonos la capacidad de encarnar su Evangelio en nuestra vida y en nuestra historia. Amén. Amén.